Este año se conmemora el 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China. A partir de este martes, el gobierno chino ofrecerá una serie de ruedas de prensa sobre el desarrollo nacional que comprenderá todas las provincias, regiones autónomas y municipalidades. La Oficina de Información del Consejo de Estado de China concedió la primera de estas ruedas de prensa sobre la provincia de Hubei, que circunvala la capital y a la vecina municipalidad de Tianjin. El año pasado, el PIB provincial superó los 3,6 billones de yuanes, cifra 880 veces superior a la de 1952. También en 2018, la renta disponible per cápita para residentes de zonas urbanas y rurales multiplicó por 120 a la de 1978. Actualmente, la provincia de Hubei está sacando provecho de nuevas oportunidades, tales como la planificación y construcción de la nueva área de Xiongnan, la tercera de su clase en la historia de China y los preparativos para los Juegos Olímpicos de invierno en 2022.